Ante la publicación del video donde exhiben al ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz hablando con un empresario en el cual involucran acuerdos políticos donde ponen al descubierto tratos con Benjamín Robles para beneficiar la candidatura del priista Eviel Pérez Magaña a quien denominan el tiburón, inmediatamente hay reacción del senador oaxaqueño Eviel Pérez Magaña quien en una conferencia de prensa realizada en esta ciudad dijo que estos actos denigra la política oaxaqueña y exhibe la cobardía de algunos que no tienen el valor de decir las cosas de frente cobardía porque el que está violentando el derecho a la privacidad de quienes están hablando ahí y tampoco comparto lo que dicen las personas que están ahí, esto no es un dicho yo creo en la competitividad de Oaxaca, creo que la única ruta es la ruta de acuerdos he convocado a todos los gobernadores, he tenido el privilegio de sentarme con todos y cada uno de ellos con Murat, con Ulises, con Don Eladio Ramírez, con Diódoro Carrasco creo que son los primeros obligados con su madurez y experiencia a construir una ruta de acuerdos que permita a los políticos que hoy estamos participando en esta generación poder tener un proceso limpio y claro creo que este tipo de actos denigra la política y exhibe cobardías de algunos que no tienen el valor de decir las cosas de frente totalmente, totalmente ante esta situación de los videoescándalos políticos el senador oaxaqueño pronosticó que esta guerra sucia estará permanente porque consideró que hay quienes creen que con filtrarlos y darlos a conocer públicamente pueden tener la mayor de las simpatías pero dejó en claro Eviel Pérez Magaña que este no es su estilo y menos en esta etapa de la vida política que vive Oaxaca rumbo al proceso electoral donde la política requiere de respeto, madurez y lealtad de quienes confían en uno porque señaló que él no va a caer en estas confrontaciones y en este juego sucio político ¿Consideras que ha empezado la guerra sucia? Bueno, va a estar permanentemente las campañas hoy lamentablemente hay quienes creen que con las guerras sucias se puede tener la mayor simpatía yo, a mí no me va a saber estar haciendo eso nunca ha sido del estilo mío y menos en esta etapa donde yo creo que la política requiere de respeto, madurez y principalmente lealtad, principalmente a quienes confían hacia uno ¿O sea, no caer en la política? No, no vamos a caer en esa política ni en ese tipo de acciones que yo creo que denigran la política Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa